Vamos, vamos a descubrir todos los tesoros que estaré esperando para hacerte sonreír y hacer que te olvides un poco de tus problemas para cuando vuelvas tengas infinitas fuerzas que llenen tu alma, tu cuerpo y también tu mente para que tu corazón siempre pueda amar Tu corazón siempre podrá amar Bo, estaba muy felizmente escuchando un video de Space Bunny de su canal secundario sobre las personas Paz y estaba trabajando en Azul, una historia que escribí, que estoy ilustrando que hace mucho tiempo que no estaba como adelantando nada me pude sentar y decir, lo hago, lo hago, ya había empezado, estaba ahí como entusiasmado y escucho que, vieron las personas que tienen gato, cuando un gato queda encerrado que hace como un maullido re especial, como, miau, miau, esta no me sale, pero como ese maullido del gato encerrado, como que está preocupado, desesperado, que pasa algo bueno, yo escuchaba ese maullido y digo, pa que raro si recién estaban los gatos conmigo y estaban lo más bien y no paraba y me preocupé, que será, tipo, habrá algún gato alzado o algo, no sé y miro para afuera, estaba todo bien y voy a la cocina ay, dios, 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 dios creo que entré un ratón a casa, por la ventana del baño un ratoncito, así, amo los ratones, pero a la vez desde que sé que un ratón te puede matar por un virus de no sé cuánto no los quiero tanto el pipo, el pipo tiene un ratón tenía un ratón pero lo peor que no estaba muerto, tampoco estaba vivo, estaba como moribundo y él miraba y me aullaba y me decía, miau, miau y yo le decía, pipo, hace algo y él lo miraba al ratón como diciendo no me lo voy a comer, pero tampoco lo voy a dejar o sea, era como que el ratón ya no podía escapar porque ya estaba como herido fuertemente pero pipo me miraba, tipo, como miau, miau tipo, como humano, te trajo un ratón, o sea, está medio vivo no sé, comete luego, hace algo, fritalo, no sé hace algo, el ratón, porque yo no me lo voy a comer y te lo traje para vos Tao, o sea ay, dios, dios, dios convive con gatos, convive con gatos fashtira no es así fashtira no me hace esto, fashtira lo que empieza lo termina pipo, no, pipo es como que gato macho, gato hembra o sea, lo gracioso de esto es como es como que el guionista de Dios tiene un sentido del humor muy particular, ¿entendés? de que una vez que me siento a trabajar en algo que he estado procrastinando mucho me manda como algo como para desconcentrarme fuertemente y acá estoy grabando un video en lugar de estar sentado en la compu igual está, esto es como para desestresarme y ahora voy a ir a a la compu de vuelta pero pobre ratoncito pobre ratoncito lo compadezco pero está gente, los ratones tienen un virus que te pueden matar yo conozco a alguien que por un ratón no sé cómo se llama el virus pero es peligroso es peligroso pero me parecen las criaturas más tiernas del mundo pero bueno supervivencia I'm sorry ratoncito ay Dios yo cuando era chiquito miraba la película un ratoncito duro de matar y obviamente yo estaba al lado del ratón porque me caía bien el ratón, ¿entendés? y de que descubrí que los ratones tienen un virus resarpado que te puede hacer estirar la pata es como que bueno, ratón hay un límite hay un límite entre vos y yo ya no no pinta no pinta nada alianza ratón humano en el campo todo bien te banco pero en casa ya no sos bienvenido ay ratoncitos qué viaje vos, qué viaje gente dos y media de la mañana estaba durmiendo sentí que algo caminó arriba de mí y lo tengo acá en la mano lo que caminó arriba de mí y no sé si fue un ratón o qué me acosté pensando que era cabeza mía y no era cabeza mía hay un ratón hay un ratón es más, es una rata y la acabo de ver correr ¿dónde está Fashtira? ay punta os hace ver un ratón siete vos ah Fashtira estás pintada al óleo vos que estoy traumatizado es la primera vez en esta casa que entra una rata y sale viva cada vez que entro a una casa en toda mi vida en esta casa siempre hubo gatos siempre entraron ratas porque qué pasa en otoño desventajas del otoño en otoño hace frío y los roedores buscan calor entonces entran a las casas a buscar calor es como es típico típico otoño entra un ratón es como es como re normal acá el año pasado creo que no el año pasado se fue pero el anterior entró entró entraron de vuelta y siempre la gata los caza o el gato el felino de turno y la gata no quería y tal yo no la voy a obligar respeto su su no querer pero si la gata no quería yo tenía que hacerlo yo y agarró un pedazo de tela re rosado grueso acarpado porque claro digo no tenía no tenía guantes y toca agarrarlo con algo de que si la rata me muerde olvidate me agarro todos los virus que existen una rata te muerda que una rata te muerda andaba de emergencia en el hospital entonces estaba temblando dije esta rata es chiquitita pero si me muerde marché si ahora venís la gata traicionera estoy mal estoy mal porque fue un viaje un viaje la rata estaba ahí yo la miraba me miraba y ella giraba yo giraba y tipo como que la arrinconaba y ella que pum y que la fasci estaba ahí tipo pintada al óleo y yo decía fasci estás pintada al óleo y no y era vos era un los mirábamos a los ojos entienden yo miraba a la rata ella me miraba y estaba zarpada o sea ella tenía miedo yo tenía miedo ambos teníamos miedo y nos mirábamos y la rata volvió chillaba chillaba asustada y yo yo piraba de sus chillidos yo estaba ahí tipo ya no sé 3 de la mañana gente 3 de la mañana la cuestión que está la arrinconé como pude sácate la agarré sácate chilló pobrecita 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 y la tenía en la mano la tenía en la mano envuelta en la tela no me pudo morder porque la agarré bien y dije está quedado con la rata tipo y ahí pensé matala porque o sea es mala tiene virus matala y dije no no puedo matar a la rata no la voy a matar tipo o sea no me caen bien los ratones o me caen bien los ratones y como pude como pude me puse un pantalón con una mano o sea imagínese la escena yo en calzones con una rata envuelta en una mano una rata gente rata de calle rata rata que me quería morder o sea me estaba a punto de morderme que viaje en calzones que me puse el pantalón salgo o sea abro la puerta como pude la reja se me retrancó no podía abrirla salgo a la calle me voy para el campo con la rata en la mano y pum la liberé ahí la liberé y me siento mal me siento mal porque esa rata no sé qué va a ser o sea no me siento mal por la rata me siento mal porque me da miedo que la rata que la rata se vaya para casa de algún vecino yo la tiré lo más que pude para dentro del campo lo más que pude para dentro del campo pero no la podía matar ¿entendés? o sea soy cobarde yo mando al gato a matar a la rata que nada gato es tu instinto pero la gata hoy su instinto falló yo no iba a matar a la rata la liberé en el campo y es la primera vez que entra una rata a casa y sale viva porque siempre las cazan los gatos esa gata esta rata tuvo suerte y yo quedé traumado quedé traumado porque hoy no voy a dormir en ese cuarto hoy no voy a dormir en ese cuarto ni a palo o sea voy a dormir en otro cuarto estoy traumado estoy vos ustedes dicen que soy que soy exagerado capaz yo conozco a alguien que que conoce a alguien que que tiene un hijo un adolescente que falleció por por un virus de un ratón yo de que me enteré eso dije chao están zarpados los ratones he escuchado casos así de gente que se ha muerto por los virus de los ratones las ratas son distintos las ratas tienen una cosa y los ratones tienen otra y desde ahí viste como que está rata humano no somos compatibles no no vía doméstica ratas andate al campo qué linda forma de empezar el otoño 3 de la mañana yo estaba acostado yo estaba acostado y escuchaba a Rudito y decía no es el ventilador es el ventilador no te vas cabeza Agustín o sea flasheé que estaba escuchando sonidos en mi cabeza y dije no Agustín tan loco no estás era la rata era la rata qué hija de su madre en parte estoy feliz de que está viva y salió viva salió iglesia o sea salió iglesia pero en parte bueno está yo quiero creer que aprendió la lección y que no va a volver a una casa creo que va a ser vida en el campo va a aprender a cosechar valla de la pradera a tomar té de carqueja y a comer miel de comatí espero que la rata haya aprendido porque no corre rata diría rata si ves este video no vuelvas pero no lo vas a ver porque no tenés internet 5 minutos hablando de una rata dios buen día sigo sin creer que todo lo que pasó anoche fue real me acosté en este otro cuarto y pavo me dormí como a las 4 y pico no podía dormir quedé con toda la adrenalina en el cuerpo ahí ay dios planes para hoy perdón que no miro pero me duermo planes para hoy hoy quería dibujar quería dibujar para azul azul es esta historia en la que estoy trabajando que la escribí yo y la estoy ilustrando y hoy quería dedicar el día a eso básicamente y no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque nada ahora voy a asayunar y básicamente voy a hacer limpieza a fondo porque estoy traumado y quiero pasar a Guajane por todos lados a Guajane es lavandina es como eso que desinfecta todo que te mancha la ropa bueno y está básicamente algo que tengo que hacer tengo que ir a Progreso a a mandar un paquete que a a Soriano Uruguay gracias Luana un beso que nada me apoyó adoptando un bordado de un ser del sol y tengo que mandar eso pero nada después de eso voy a limpiar 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 y de tarde con suerte después de bañarme tranquilo me siento hacer arte por placer pero no voy a dibujar para azul porque ya está azul es como trabajo y no me gusta o sea me gusta pero me estresa un poco porque quiero que quede bien así que de tarde voy a dibujar por placer y les voy a mostrar eso no les voy a mostrar cuando limpio porque nada quiero limpiar en paz y como que me da cosa andar tocando cosas sucias y el celular y cosas sucias y el celular cosas sucias y el celular y te uso todo roto es para dormir gente es para dormir y está ay dios que cara dormido que tengo pero está seguramente hago un salto temporal de acá cuando ya todo haya terminado y la casa está impecable así que está nada eso pero que loco lo que pasó ayer vos pero bueno un capítulo nuevo ha comenzado un salto temporal Pero miren qué lindo, las abejitas en el romero, y allá el vecino me regaló un calabacín, que lo voy a cocinar ahora, y nada, eso, qué bonito, otoñalmente del sur. Una tesa, miren, cambié, yo tenía como un escritorio por allá, tenía cosas, lo voy a liberar y ahí va a ser mi espacio de bordado. En realidad no está bueno como que tu espacio de trabajo sea donde dormís, pero quiero que el taller de allá quede para nada, para dibujar, y quiero que acá sea como una zona de bordado. Bueno, no terminé hoy la limpieza, pero nada, avancé bastante, a fondo desinfecté todos los pisos, y hasta capaz que mañana pongo cera y todo, qué más, bueno, contentazo de que hoy avancé bastante. Bo, qué lindo, qué bañarse cuando terminás de limpiar, que sentís toda la mugre pegada al cuerpo, y en las entrañas, y en todo. Pa, qué demás, estoy re feliz, agradecido de que tengo un baño para bañarme con agua caliente, jabón para enjabonarme. Bo, ustedes no saben cómo me divertas hacer espuma con la barba. Fueron que cuando te lavas el pelo podés hacer espuma, pero yo que puedo lavar la barba y hago espuma así, y aaaaaaah. No, no te tengas, bueno. Y es muy divertido hacer espuma con la barba. Bueno. Ay, qué viaje, ahora me tengo que armar los rulos. Ay, Dios, estoy contento, estoy feliz, siento que hice algo bueno hoy. Ay, señora rata, me ha impulsado a volver al orden de mi vida. Bueno, después de verme con este toallón en la cabeza, les puedo decir que ya somos casi como familia, porque... Qué vergüenza, oh. Bueno, la verdad que luego de tanta limpieza no me pinta creo que dibujar, voy a hacer otra cosa. Pero les muestro estos dibujos que hice ayer, los hice antes de irme a dormir, o sea, todo antes que pasara lo de la rata. O sea, luego del ratón de Pipo, y antes de despertarme a las 3 de la mañana por la rata, hice estos dibujos. Hice personas sin ningún objetivo, o sea, el objetivo simplemente fue investigar, porque para aprender a dibujar hay que animarse a hacer cosas nuevas, practicar, equivocarse, no siempre hay que hacer cosas perfectas o lindas, hay que equivocarse mucho para poder descubrir cosas. Y nada, entonces no son buenos dibujos, pero bueno, por ejemplo, algo que rescato de este es, por ejemplo, me gustan sus orejitas, como que son de 3 colores, me parece bonito, no sé, no sé, o sea, no me gusta su cara, su expresión no me gusta nada esto, pero sus orejitas las puedo rescatar, y su barba, que está peludita, me gusta su barba peludita, como, viste, como de pareja, ¿vieron? Pero está, más allá de eso no rescato mucho más. Luego hice este otro, que este me gusta porque tiene cara de simpático, me gusta el tema como que los ojos, como que están difusos, como que no se ven bien claramente, como que no tienen pupila, y como que están perdidos, eso me gusta mucho. La combinación de colores del pelo y la barba me encanta, me encanta como resalta el rojo, eso me parece bonito, vieron que repito las orejas porque ya me gustaron, la nariz me llama la atención, me parece interesante, me gusta porque está sonriendo, miren su boquita, sutil, tranqui, el pibe ahí sonriendo. Bueno, investigación, gente, investigación. Y este fue, o sea, yo no sé cómo salté de esto a esto, de esto, vos miren, o sea, miren el cambio total de todo, o sea, este es muy extraño, o sea, este me encanta todo menos el cuerpo, siento como que es demasiado tierno para el lomo que le encajé. Pero miren, sus ojos me gustan mucho, es su sombrerito, miren su sombrerito. La nariz, amo su nariz, su nariz, esta nariz la voy a repetir muchas veces porque es muy linda la nariz, me parece muy bonita. Creo que lo que más rescato de esto es la nariz, porque estos ojos en realidad yo ya los había usado antes en otro dibujo, que ahora les muestro bien. Pero nada, esto me parece muy interesante, especialmente su nariz. Y nada, me parece lindo, es raro que sea tan como espaldón, pero bueno, investigación, uno tiene que rescatar las cosas buenas y uno va así armando de a poquito su propio estilo, pero es como practicar, 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 equivocarse, equivocarse, equivocarse y experimentar. ¡Ale! ¡Feliz! Miren, está muy contento, está muy feliz. ¡Ay, Dios! Está re contento, es una narizita roja, me muero, que tierno. Acá, por ejemplo, les muestro otro tipo de investigación que hice con anatomía humana, que este es azul, este ser se llama azul, y para quienes no sepan, yo escribí una historia que se llama azul. Y ahora mismo estoy trabajando, ilustrándola. Ya tengo terminado dos tercios del proyecto, me queda un tercio nada más. Y nada, azul va a ser una historia, una especie de historia ilustrada al libro, que nada, la voy a compartir en formato digital. Espero poder terminarla pronto. Y este que ven aquí es mi amigo azul, que es un ser extremadamente tierno y con muchas cosas lindas para contar. Estoy como muy emocionado de poder terminar esa historia pronto. O sea, la historia ya está escrita. Ahora estoy trabajando en los dibujos. Es una historia con más de 60 dibujos. Y nada, ya voy a 40 y pico, me falta ya muy poco para terminar. Pero nada, tengo que terminar. Para que vean que este es otro tipo de anatomía. Vieron como que repito las orejitas. Se parece a los ojos del duende azul, pero como que son más grandes. Amo el dientito de azul. Amo su dientito. Ay, azul. Es muy tierno. Su leve rubor. No sé. Me parece muy tierno. En fin. Les quería mostrar algo. Como no voy a dibujar nada, creo, les quería mostrar por lo menos los dibujos que hice ayer. Y ya que les mostré los dibujos de ayer, les mostraba azul, que también es como una anatomía. Me llama la atención esto, porque yo por lo general, ustedes saben que yo dibujo cosas así, como seres, en este caso seres del sol. Y nada, estoy investigando en esto de intentar dibujar personas. Y nada, empiezo por hombres porque nada, el protagonista de la historia era un hombre. Así que quería dibujar como una persona humana hombre, pero que sea muy tierna, como que haya ternura en él. Y creo que azul tiene algo de eso. Miren su ropa. Igual acá las manos no me gustan. Esto es investigación, gente. Pero tengo unos dibujos de azul muy, muy lindos. Espero poder compartirlos algunos en el futuro. Y nada, ya saben, muy pronto azul, el cuento va a salir y voy a estar muy feliz de poder compartirlo. Cerramos aquí. Chau, azul. ¡Gracias! 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 Bueno, ya es de tarde. Ya llegué hace rato que llegué a la feria. Vox gó me costó volver con todos los bolsos. Los repechos, los repechos son muy pesados Bien, les cuento que en la feria hay como varios puestos de semillas en el que yo compro no estaba Lo cual me decepcionó bastante porque en el que yo compro es re barato Tuve que comprar en este que no era tan barato, pero era comprar en este no tan barato Pero, o no traer nada, ¿entienden? Tampoco estaba tan caro, pero todavía hay cosas que en el que yo compro siempre es más barato O, ¿qué pasa? También no compro semillas y cositas como las que les voy a mostrar hace como 6 meses Hace 6 meses que no voy a la feria a comprar estas cosas Motivos, nada, evito aglomeraciones de gente por toda la situación que estamos viviendo Últimamente como que no sé Como comiendo lo que tengo a la mano Y me da pereza como ir a la feria también Sumado a esto como de aglomeraciones, era como una excusa Así que está Hoy es una inversión en mí Pienso, porque a veces cuando compro comida digo Pero boludo, te lo vas a comer Es plata tirada Y luego digo, no es plata tirada, es una inversión Tienes que quererte un poquito Comprate algo para comer sano, nutrite Nutre tu cuerpo Y hoy lo que hice es eso Compré variedad Porque aparte de nutrir mi cuerpo Estoy viendo el cielo que estás haciendo De un pedacito de cielo Aparte de nutrir mi cuerpo A mí me gusta cocinar Yo disfruto el acto de cocinar, experimentar Y yo sé hacer muchas cosas variadas Y si no lo sé hacer, improviso Para mí la cocina es un momento de juego En donde te arriesgas Apostás Apostás tu comida Y mezclás los ingredientes Y te puede quedar o muy rico Normal O feo Si te salió feo, perdiste Pero bueno, aprendiste algo O sea, aprendiste algo igual En fin, les voy a mostrar cositas Pero nada, me siento feliz Porque hace mucho tiempo Que no tenía tan surtida la despensa Con cositas que me gustan Y nada Les muestro Té verde Se me estaba acabando el té verde El té verde es re barato Gente, si van a comprar té verde No compren té verde el saquito El saquito es caro Y es al pepe O sea, compren suelto Compren el té suelto Los yuyos sueltos Es mucho más barato Y no sé Creo que hasta más ecológico Porque no sé qué tan eco son las Las bolsas de té No tengo ni idea Hablo desde la ignorancia Pero siento que esto es mejor Y más barato Mucho más barato Con lo que yo pagué Este té Para que se hagan una idea Con lo que yo pagué este té Miren lo que es esto Gente, es mucho té Muchos meses para tomar té Té verde Con lo que yo gasté en esto Me podría haber comprado Diez saquitos de té Se dan cuenta Diez saquitos de té Versus Gente, no compren más saquitos Compren té suelto Luego lo cuelan Es la mejor venta Que les puedo tirar hoy Bien Ahora vamos a fregar los bolsos Ay no Se me ilumina mucho El rostro Bien Esto de grabar con celular Vieron con la cámara Fija no pasa esto Pero el celular Es mucho más práctico Queridos garbanzos Humus O sea El único motivo Por lo que le compré Es humus Humus de garbanzo ¿Qué tenemos acá? Me molesta cuando La luz se pone muy intensa Harina integral ¿Para qué? Para hacer pan Vos qué loco Haciendo todo esto Me siento como No sé Como re extraño La cosa que compré Pero estoy feliz Saben Que quería compartir esto Porque esto me da felicidad Me pongo alegría Me siento abundante Y hace mucho Que no compraba estas cosas Es como un reencuentro Con comida Que no vi hace mucho Estaba Más a dieta de pan y arroz La Esto Hasta hace poco tenía Pero se me terminó Lo habrán visto En Instagram Stories Si no sabían Tengo Instagram Hijo de la Tierra Y subo cositas Y Vieron que yo cada vez Me hacía un fainá Bueno el fainá Yo lo hago con esto Harina de garbanzo Que se me había terminado Y me quería matar Porque yo como fainá Cara de perro Porque además Es fácil Rápido Rico Y acá está Un gol Se rompió la bolsa Pero No pasaron serios problemas No pasaron serios problemas Casi O sea Se habrá caído Una cucharada de fainá Una gran Una gran cucharada de fainá No quiero No quiero admitir La gravedad del asunto Para no quedar como un estúpido La mentira Que se cayó Tipo un puñadito de fainá Pero está Bolsas berretas Esto lo que les voy a mostrar Es un secreto Un secreto familiar Que seguramente Mucha gente lo conozca Pero hay mucha gente Que no tiene ni idea De que existe De lo barato que es Y de lo rico 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 que es esto Esto que ven acá Ya tiene el olor y todo Se llama cascarilla de cacao La cascarilla de cacao Es Cuando hacen El proceso del chocolate El cacao Su cáscara Su parte de afuera Queda esto Esto es como un desperdicio Cascarilla de cacao Esto te haces un mate De cascarilla de cacao Gente En lugar de yerba Te pones esto Con miel Esto con miel Te explota la cabeza Te explota el corazón De la alegría Por tan rico que es Esto Mate de esto Con miel En lugar de azúcar Lo mejor del otoño Lo mejor del invierno Y saben lo mejor Que eso es extremadamente barato No les quiero mentir Pero creo que es algo así como 9 pesos uruguayos Los 100 gramos O sea Más o menos Como que te compras Casi un kilo Con un dólar Con un dólar Te compras casi Medio kilo Medio kilo Con un dólar Te puedes comprar Más o menos Medio kilo Perdón si Hago malas cuentas Pero No estamos En matemáticas En serio Esto es muy rico Esto es re barato Y rinde un montón Es una maravilla Cascarilla de cacao Pruébenlo Con miel Pueden hacerse un té también O sea Como que lo pueden tomar Una onda té Pero yo Lo que les recomiendo Es que hagan un mate Un mate Y le den Le den Que es una maravilla Googleen Cascarilla de cacao Acá no tengo No más nada Aquí estoy De vuelta Seguimos Coco rallado Vieron Donde yo Compro el coco rallado Es re barato Y compro A kilo Porque me sale Mucho más barato Pero acá Compré solamente Un poquito Porque estaba caro Entonces Me quedo triste Porque yo Me encanta Comer coco rallado O sea Es como algo Que le podes agregar A muchas cosas Te haces un yogur Coco rallado Galletita Coco rallado Leche Leche de coco Con coco rallado O sea Es como Muy versátil Super recomendable ¿Por qué lo recomendaba? No, en serio Me gusta coco No sé Líder recuerdo Y compré poquito Porque estaba caro Me hubiese gustado Comprar más Y faltable Le extrañaba ya Sésamo Para agregar Las ensaladas Para agregar Alguna galletita Un pan Leche de sésamo Increíble Me encanta Una de mis leches vegetales Que me gusta más Capaz que me gusta más Porque es barato Que rata que soy Me gusta porque es barato El sabor me gusta Porque es intenso Tiene algo de intensidad Leche de sésamo Sésamo compré Integral Por supuesto Seguimos El infaltable El clásico Maní Barato Estaba barato Bien Finish El maní Un snack Me tiraron la beta Que aunque ya está Aunque ya está Esta beta Me la tiró Una licenciada En Una ingeniera En alimentos O sea Tiene información Académica Que el maní Ese que está como Crudo O sea El que compraste Tostado sin sal Tostado sin sal Tienes que darle Un golpe de horno Igual porque como que Agarra un hongo Y ese hongo Es malo para el hígado Entonces vos Aunque compres maní Ya tostado sin sal Tienes que darle Un golpe de horno O sea Como Como que tiene Un algo Que agarra el maní Y no pinta Entonces está Les aviso Yo a ese maní Que ya está tostado Sin sal Lo tengo que re tostar Como para eliminar Esa toxina Consejo de esta loca Que es ingeniera En alimentos Literal Ingeniera en alimentos Como que no sé que hace Pero es ingeniera O licenciada Pero andan por ahí Pasas de uva Hermosos O sea Gente Últimamente Estoy comiendo galletas O estoy comiendo Porquerías dulces Porque no tengo pasas de uva Yo cuando Tengo ansiedad De algo dulce Puma Pasa de uva El snack perfecto Y no tenía Y acá en el almacén Las pasas de uva Son bastante caras Y en Progreso También son bastante caras Entonces En la feria Están más accesibles Estoy feliz Compré un kilo O sea Gracias a que tengo esto No voy a comprar No voy a comer galletas dulces Que A ver No sé que es peor Pero siento que Si esto Capaz que no es bueno Pero entre unas galletas dulces Todas llenas de De cosas refinadas Y conservantes Y pasas de uva Creo que es más sana La pasas de uva Y es deliciosa O sea Uno de mis Placeres de mi infancia Era que haya pasas de uva Todo lo que tenía De pasas de uva Me acuerdo que mi madre A veces compraba pasas de uva Para hacer una torta o algo Y con mi hermana Oíamos y le robamos Las pasas de uva Tipo picoteamos Y dice ¿A quién me compró Las pasas de uva? Mi vieja andaba diciendo después Pero sí Amo Amo pasas de uva Las extrañaba mucho Chicas Vamos a hacer Una comunidad muy linda Esto Otra cosa Pasa de ciruela Donde yo las compro Antes En el puesto Cuando estaba Re baratas En este estaban Al doble de cara ¿Vos saben cuál es mi duda? Mi duda es Si que si realmente Estaba más cara O es que en los 6 meses Que yo no fui a la feria A comprar semillas La inflación Y la economía mundial Se fue toda el carajo Y subió todo el doble de precio Así que capaz Que le estoy re diciendo Al puesto Uva puesta O quién Me pusiste re caro todo Y en realidad no En realidad el puesto Se ajustó a los precios globales Tengo que Tengo que ir al puesto Yo siempre Para comparar precios En fin Pero compré poquitas Por eso Porque estaba caro Lino El lino Yo no me gusta poner Todo el mundo Está re lino Con pan Lino Con galletas Yo no me convence Porque El lino tiene que Largar su babita Su milasa No sé cuánto Su milacio No sé qué Es como una gelatina Que lanza el lino Que es un viaje La pones de noche En agua Remojando Y lanza una gelatina Gente Está de más Para mezclar Con tu desayuno Tipo un licuado Te haces un mix De algo Le pones esa cucharada Y está de más Y solamente Compré lino para eso Para hacer esa cucharada De noche Antes de irme a dormir Y luego En el desayuno A lo que vaya a desayunarse A lo que sea Le meto eso Es buenísimo No le echo al pan No le echo a nada Porque no me convence Esto Siento que para aprovecharlo Al máximo El cuerpo Tiene como que Tenemos como que Activarla Y sacar su pequeña Gelatina mágica Y nada Por eso No compro para pan Ni para nada seco Lo compro para hacer Esa cucharada Con agua de noche Y luego de mañana Pumba desayuno O sea Es como algo que le agrego A mi desayuno Compré algo Que esto Hace seis meses Que no compraba semillitas Hace un año Que no compraba Esta semillita Semillota Tesoro Igual compré tipo Poquitos Almendras Miren Compré Yo cuando era adolescente Y compraba estas cosas Yo compro cosas así Con semillas Desde mi adolescencia Tipo Hace ocho años atrás Que vengo comprando Estas cosas A veces más A veces menos Pero es como una constante Yo cuando era adolescente Compraba Esta cantidad de almendras Y nada O sea No tenía mucha plata Bueno Tampoco Dista mucho De la realidad de ahora Pero al menos Ahora tengo un ingreso fijo Antes no tenía laburo Compraba de estas Y me comía una por día Miren que tipo Disciplinado Esta delicia En lugar de Murrientarme Así tipo Me comía una por día Gente Porque yo quería Que mi almendra Me nutriera Y me hiciera bien Y si se me terminaba No podía comprar más Entonces comía una por día Y yo me acuerdo Que compraba Un paquetito de almendras Un paquetito de nueces Y un paquetito de castañas Y me comía Una castaña Una nuez Y una almendra Por día Más otra cosa Obviamente O sea Estaba hablando Que comía muchas cosas En el día Pero digo como Como que mi merienda En el liceo Me acuerdo que era un tupper Con semillitas Girasol Mucho girasol Que era barato Todo lo que era barato En mucha cantidad Y lo que era caro Como esto ponía Una almendrita Una castañita Una nuecesita Que disciplina Y ahora como que Voy a volver a eso Voy a volver a bueno Que sea como Pico una o dos por día Y Y si quiero cocinar Algo especial Quiero cocinar algo Para sorprender a alguien Y hacer como un plato Con amor Con cariño Y agarro un puñadito Y pica No sé Galletitas Con almendras picadas Como Guau Gracias amigo Te reportaste Si que bueno Que lo agradeces Porque yo me reforcé Y quería que te gustara Y estoy re feliz Que te haya gustado O sea No les pasa que cuando Ustedes cocinan algo Para alguien Como un mimo Se ponen felices Cuando la persona Como que le gusta Como que ves que disfruta Como que decís Pa Me reforcé Haciendo eso para vos Y me encanta verte Que lo disfrutes Me encanta ver Que lo estés comiendo Con amor Que forma de agradecer Tan linda Así que Si están en su casa Y si su mamá Le cocinó algo O si su papá Le cocinó algo Un hermano Un hermano Un primo Abuelo Abuela Quien sea De su núcleo familiar Si les cocinan Para ustedes Cuando coman Comanlo con cara contento Disfrútenlo Agradezcan Digan Que rico que está esto Me encantó Porque Para la persona Que lo cocinó Es como Un abrazo al corazón Entienden Porque uno Cocinar lleva tiempo Y también Recursos Y cuando El otro Ya lo disfruta Ves como que Lo come con ganas Está feliz Ya está La vida Cobró sentido Todo es perfecto Así que nada Gente me voy Y tema Como pueden ver De un momento a otro Y las infaltables En todo caso Uruguayo No pueden faltar Lentejas Que esta obviamente Se pueden hacer Germinadas O para los guisos O para hacer como Milanesas O cosas así Pero yo soy más Soy más Germinado O Hervidas Bueno Bolsa final Esta es la bolsa De las sorpresas Ah La barni ¿Se acuerdan la barni bolsa? Con la barni bolsa De imaginación Haré una linda creación Si ¿Se acuerdan? Yo miraba barni gente Que horrible O sea Eso explica muchas cosas De mi actualidad En fin Cualquiera Estoy encajando Esperen Perdón Vieron que No sé qué decir Y me pongo a decir Boludeces Porque ya vamos 14 minutos de charla De semillitas La hago rápido Girasol Barato Bueno En muchas formas Hummus Tostadito Para las comidas Una maravilla Avena Entera Que quiero experimentar algo La avena Yo como avena hace años Y la comio de muchas formas Y a poco descubrí Que es bueno Una noche antes Dejarla remojada Con limón Porque el limón Como hace que luego La podamos digerir mejor Y aprovechar mejor Todos sus nutrientes No sé si es verdad Es mentira Lo escuché De un canal Que se llama Yo soy fermentista Y una mujer Habla ahí Cati creo que se llama Y contaba eso Como que hay que agregar Limón Antes de Antes de Como 12 horas antes ¿Viste? Y yo voy a hacer Experimento Con esta avena A ver que onda Como me cae Cuando la coma Vamos a experimentar Rapidito Bolsa de las sorpresas Semillita de zapallo Lo mismo Para decorar algún plato Siempre es linda Tiene un color muy verde Muy lindo Pasas de arándanos Compré poquitas Porque no son tan baratas Como las pasas de uva Esto Esto fue el momento Que digo Quiero comprar algo más No sé qué comprar Bueno compro eso Higo No sé si Higo brillantado O Higo deshidratado Me suena a que Higo Qué vergüenza gente Tengo un árbol de higo Y lo confundí con esto Ay qué vergüenza gente Por Dios Eh Kiwi 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 brillantado Creo que es No sé Qué voy a hacer con ese kiwi Como comerlo Como un caramelo de golosina Inventar alguna galletita Con kiwi No sé Vamos a experimentar Pasas de uva rubia Nunca en mi vida Compré pasas de uva rubia Siempre compro la negra ¿Por qué compré rubia? Pensé Porque si es un pan Algo Y lo querés decorar con pasas Queda re lindo Decorar pasas negras Y pasas rubias Es como Una mezcla de color Dije Compré un puñadito Para decorar algo Queda poco Ya queda poco Ya queda poco Cacao Donde yo compro es re barato Acá estaba re caro Mal doble de precio O eso Eso No sé si está re caro O que subió todo Y nunca me enteré Cacao Compré un poquito Esto Es la misma que el kiwi Pero el mango No sé Cómo lo voy a comer Pero bueno Tengo pinta Que es unas galletitas Con esto Unas galletitas Como con Banquito picado Nada Es mejor esto Y me cocino algo Que ando comiendo Galletas compradas Que no sé A ver qué corno Tienen Lo mismo que las nueces Que las almendras Un puñadito de nueces Una por día Algo especial Para una saladita Algo Esto Lo mismo Ay Dios Compré muchas cosas Que esto Esto nunca lo compré Esto es pomelo Brillantado No sé Una galletita Siento que Una torta Con esto Picadito Rayadito De cara muy buena No sé Quiero experimentar Quiero descubrir cosas nuevas Castaña picada Mucho más barato Que la castaña entera Cayú Lo mismo Que almendras y nueces Como un momento especial Está gente Estoy feliz Y saben qué Aparte dije Está en abril De mi cumpleaños En abril Cumpleaños No puedo creer Cuarto de siglo Y dije Mereces tener cosas ricas Para ir recibiendo Tu cumpleaños Como Abundancia Agustín Nutrí tu cuerpo Nutrí tu alma Nutrí tu corazón Así que acá estoy Gente rodeada de bolsitas No puedo creer Que he hablado 18 minutos Y si estás mirando Este video todavía Gracias 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 Porque Creo que podríamos compartir Una taza de té Y sería más divertido todavía Porque no sé Siento que conversaríamos Muchas cosas Me encanta mucho Escuchar a las personas Cuando conversamos Porque es como que Las conversaciones Te abren como Perspectivas Como puntos de vista Diferentes Y eso es increíble Está además Bien Corto gente Chao Besitos Qué increíble Un montón Perdón Chao 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 Ay no Se cayó la pared De vuelta No la ven ahí Ahí Bueno Chao 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 Gracias por ver el video. ¡Pipo! ¿Estás mojado? Él es un gato mojado. Él es un gato mojado. ¡Pipo! Mano, no me quería mojar, pero bueno. ¿Qué es esto acá de acá? ¿Un ser? ¿Un ser? ¡No! ¡Pipo! ¡Has pisado al ser! Bueno, no me importo, man. A mí mis pastillitas. ¡Ay, Pipo! ¡Eso es un gato mojado! Vente pa' aquí. ¡I love you! ¡I love you so much! No te mueras nunca, porque si te morís me voy a poner muy triste. ¡Por favor, Pipo! ¿No podría ser eterno? Un Pipo todopoderoso que todo lo ve. ¡Que todo lo ve con somnipresencia, omnipotencia y omnisapiencia! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya te doy! ¡Ya te doy! ¡Pidón! ¡Pidón! Acá estamos, teniendo mi momento otoñal. Y miren lo que voy a hacer ahora. Esto es cacao. ¡Ay, qué complicado! Mira por la cámara. Esto es cacao. Amargo, puro. Vamos a poquito. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! La vida es hermosamente bella. ¡Wow! ¡Dios, Dios! Gente bonita. Tengo invitades especiales. Un oso espíritu del bosque, pero es recolector de polen, por si tiene una flor en la espalda. Mate de cascarilla, ya hablamos de esto. Un pequeño ser elemental. Acá podría ir una pequeña tunita. Otro pequeño ser elemental. Tiene dos patitas. Una colita. Y ramitas secas del otoño del año pasado. Esto significa que tengo que tirar esas hojas porque ya pasó un año. Y recolectar una ramita para simbolizar que el otoño ha llegado a este hogar de vuelta. Bien, solamente quería hacer este momento para contarles que estoy tomando mate de cascarilla. ¿Vieron que yo les contré cascarilla? ¡Qué buena que estaba! ¡Genial! ¡Hermosa! ¡Divina! ¡Perfecta! ¡Maravillosa! ¡Bueno! Toda mi infancia está acá. Porque yo de niño no me gustaba tomar mate. Rara vez tomaba mate. Creo que una vez tomaba mate estando en la feria porque tenía mucha, mucha, mucha sed. Extremadamente sed tipo. Estaba con mi viejo en la feria caminando y no había posibilidad de conseguir agua. Tomé mate. Tomé mate que no me gustaba pero fue como una forma de hidratarme. Pero está, de niño tomaba esto gente, aparte de que me encantaba el té, mate de cascarilla, bueno azúcar, así. Es más, ya estaba a punto de hervir mi agua para mi nuevo mate porque voy a seguir tomando, tomando, tomando porque toda mi infancia está acá. Descubro que viví muchos sentimientos lindos y recordé porque es tan perfecto esto y agarrarlo para calentarme las manitas ahora en otoño. Hola gente linda, muchas gracias por llegar hasta acá. El video ya terminó y recuerden que si quieren apoyar el canal pueden dejar un comentario o cualquier palabrita, eso es súper útil. Y un like, así YouTube comparte el video con más personas. Les mando un abrazo enorme, deseo que le pasen cosas muy lindas, tan lindas como ustedes. Y nada, un abrazo enorme y un beso grande. Chau chau.